La verdad, sí, a lo mejor no lo habíamos... Yo, los personales... Tienen oficinas, básicamente las que eran para oficina para cada quien. Tres licenciados, hay personas, la secretaria, consultorio, las galeras, estacionamientos... Y que ahorita que ya se crearon las fiscalías y que ya van a manejar un recurso independiente al del Estado, seguramente no les va a alcanzar, digo, por eso ya ahorita nosotros, el médico legista, tenemos que ir hasta Texcoco, no se sepan. Entonces, a lo mejor yo les decía, yo ya no me iré, porque hablamos de que nosotros estamos capacitando a un doctor para que, así como para el juez conciliador, pueda certificar para el Ministerio Público, en lo que se da el proceso de contratación del médico legista y de la posible... Bueno, de darle forma a la propia Fiscalía, que ya no es Procuraduría, se convirtió en Fiscalía. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, vamos a decir, coadyuvando para decir, bueno, pues vamos a hacer... Hemos hecho hasta la propuesta de los siete municipios de decir, bueno, pues vamos a hacer la vaquita y nosotros pagamos el médico legista de Otumba, para que de alguna manera no nos traslademos hasta Texcoco. Ya no es a quién temas, yo te diría, a quién temas, pues si hay un Ministerio Público. ¿Cuántos casos le llegan si el tema de la problemática regularmente es tarde-noche? O sea, en el día no tiene nada y a las cuatro de la tarde ya no funciona, pues a lo mejor valdría la pena hacer esa propuesta, ¿sabes qué? Préstalo, nosotros a lo mejor entramos al tema del médico legista de Otumba y hacer como una negociación ahí, ¿no? Sí, pero de verdad las instalaciones están muy bonitas y ya se empiezan a deteriorar por la falta de mantenimiento. ¿De uso? Derivado de que no hay uso, no hay ningún intención. Ahora, también aquí es que comentarles, pues desgraciadamente estamos peleando por situaciones que no fueron nuestra culpa. También tuvo bien el alcalde autorizarnos para hacer las gestiones, para ver si recuperábamos lo que era Subsemun, que era otro nombre, desgraciadamente se dejó perder en la administración del presidente Mauricio, que si lo obtuviéramos sería una muy buena fuente de recursos, ¿no? Que Semoscalapa ya lo tenía por no comprobarnos los quitados, y bueno, pues ahora estamos tratando de ver si lo logramos recuperar, que digo, pues es ya más difícil, ¿no? Por haberlo tenido y haber dejado que se perdiera. Pues también es en ese aspecto que se está haciendo la lucha por la situación de que es un muy buen recurso y que no en el gobierno federal es exclusivo para seguridad pública, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, tenemos que hacer que se logre algo, ¿no? Una pregunta que me han hecho la gente en relación a la patrulla que está en frente a la gasolinera, ¿cuál es su objetivo? Sí, es a Miguel. Es a Miguel. Sí, que en la evolución, en ese nivel han dicho, pero a ver esa pregunta, ¿no? Estamos derivados de que no nos están alcanzando las unidades como queremos, o buscando, a lo mejor no es que buscando la forma de que se produzca, estábamos teniendo el robo de los jóvenes de la perca. Entonces, una manera de inhibir es, la ponemos ahí, para que a la hora que entran, salgan, estén haciendo operativo. Ahí revisan a las comis, a la hora que entran, hacia la prepa, o al momento que salen de la prepa hacia sus casas. O sea, seis y media de la tarde, dos de la tarde. De ahí se le dice, a ver, vas, haces un recorrido, estás un ratito en la autopista, en la parada de la pista, en San Miguel. No, 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 explico, a las funciones. ¿Por qué le estamos permitiendo un poco más de tiempo en la gastronomía? Pues, ¿por qué ahí va? Entonces, al oficial se le dice, aquí haces tu labor, la presencia, revisas compis. Y que había un alto índice de que cada rato asaltaban la gastronomía, no era igual. También, de que estaban. No tanto por la gastronomía, sino más enfocado, digo, también, aunque es un negocio particular, pero tenemos que tener, como si fuera una de barrotes o una farmacia o si es que la asalta pero más que nada hay ese despacio por la comunidad de Kirin ahí podemos parar las homies y de ahí él sale, hace sus recorridos también le hemos pedido que esté en la parada de la pista aunque es Tecama, hablé con el director de Tecama para que nos deje estar en la parada de la pista por los asaltos de las homies porque ya reclamamos a veces aquí que porque no hacemos nada se habían asaltado la combi en San Jerónimo pero bueno, hablando con el director de Tecama esos son los puntos en los que hemos estado pidiendo a la patrulla que esté, aparte de hacer recorrido en la montaña de San Jerónimo es un mayor control porque te das cuenta quién entra al municipio por la pista y entra exactamente a San Miguel si, es eso la función es prácticamente lo más básico es que no nos jueguen las combis con los jóvenes, hablar de la prepa y al regreso de seis de la tarde más adelante que van llegando los trabajadores para no ser padecibles con la autopista con la de la familia de San Miguel ya de donde operan los delincuentes dentro hay una curva ya han platicado con esas personas que ahí en la curva en las seis de la mañana asaltan a los charritos que van a la prepa a los otros que se ven por eso eso es lo que hemos estado cubriendo y ya hemos evitado ya otra vez había ya no nos han asaltado los jóvenes de la prepa si, por eso se tomó esta decisión es como ayer que me cuestionaban aquí en la del consejo del señor Pública ¿por qué las combis las patrimotos en las capillas? pues para eliminir porque estábamos teniendo el problema de que estaban ingresando a las casas entonces lo que digo al ciudadano pues tú ya sabes que hay una patrimoto en una capilla y que puedes correr o si me marcas pues ya lo hago más rápido te miro de fija en la capilla o no si se me fija de dolores porque es esa zona de responsabilidad y es lo que hacemos en la desandilla a veces nos paramos dos o tres patrillas a regresar las comis a la hora de los escueleros o a los trabajadores también comentarles sobre esa misma situación la patrilla que está en mi casa le estamos pidiendo que el fraccionamiento se salga hasta la autopista porque han estado la gente asaltando o tratando asaltando a la gente que va a qué casa que se baja del camión y espera algún transporte para entrar hacia el fraccionamiento entonces pues ahí también es que camas pues que camas no ahí con las camas que trae y a nosotros le damos cuenta y se lo hemos pedido a los oficiales que de qué casas vayan un rato en el mapa y se regresen porque muchos también cuando saben que no hay muchas comis o taxis se van caminando del mapa hasta qué casa entonces es sacarle de inhibir que lo sigan lo sigan asaltando ahí esa es la más que nada la actividad por eso se ha ido así por eso gracias con permiso gracias que ya se cortaron las láminas ya están rotulándose para colocarse yo creo ya algunos van a ser colocados ya se cortaron las láminas ya se pasó sobre la decisión ahí sí quisiera hacer algún comentario en cuanto a los señalamientos que ya llevamos otra cosa ya son mes y medio y no he visto ninguno en verdad la cuestión es compleja porque ya incluso a través de esta caja de la caja de la caja de la ya derrotaron una calavera una calavera así que hicieron con saña llegaban la camioneta y se ponían más pequeños y pues ya está al mismo carro pues trae el golpe que se dejaron con un fiel tú con saña trae uno al otro para que lo traes para que lo haces eso va si tuviera también la situación poner los botes para señalar nosotros lo teníamos otro día nomás cuando queríamos hacer un efecto o así que pasó otra vez se hizo un relajo para salir para entrar ocasionado por nosotros mismos no por alguien más por nosotros mismos esa es la otra en el problema una vez tengo que circular a la vida a chuca regreso y la noche estaba muy nada antes teníamos aunque sea los chiles que medio reflejaban una mera de verdad estaba un cacho de bote donde está valleta creo que ya se lo llevaron si es importante que tengamos a ver un poco tanto que es el otro que es que es un poco de verdad como este tipo barra para la barra y esa ya está Si es, concluyendo porque la signa, me ha tocado ya varias veces que se silla y ya está caído en el excedente del general. Este es el aspecto de la palabra. Sí, ya se tiene avances, ya nada más, pero ya concluí la colocación de él. ¿Seguro que está? ¿Seguro? Sí, sí, sí. El camino abierto lo agendaríamos, quedaría para el viernes 24 a la 1 en la Comunidad de Teferro, como fue la posición aquí en Jueves. Viernes 24 a la 1 de la tarde. A mí se me dificulta el viernes, no sé si podría cambiar o más temprano. No sé si podría ser el viernes, el jueves, viernes o más temprano. Viernes podría ser más tarde, por la agenda que se tiene. O definitivamente es el viernes. Necesito revisarlo. Revisamos la agenda y el martes ya lo confirmamos. Pues yo creo que sea más temprano o si el viernes se me dificulta. Ok, pero revisamos si el martes el cabello ordinario ya lo confirmamos entonces. Ok, acerca del balcón de la avenida Gustavo Vaz, está en el mismo procedimiento que Magno, todavía aún con su garantía de hecha, ya que se reinició una vez que ustedes tuvieron la bien a aprobar el reglamento del gobierno de reglamentos. Entonces todavía no se han concluido. Ya se tienen notificados, se tienen su procedimiento, pero todavía están notificados para esta semana. ¿Para esta semana que viene? ¿Para la suerte? ¿Para la suerte? Yo creo que el martes en la sesión de cabildo ya tenemos hasta otra vez. Un buen avance. ¿Por favor? Y en otro punto te comentaban el horario de los cabildos. Entonces, ha habido mucho cambio en el ordinario. Entonces, si se complica, le digo, a mí se me haría mejor en la mañana o en la noche. En la tarde, porque pierdes más de tiempo. Pero, José. Bueno, yo solamente le digo, la verdad es que yo cambié de esta semana. Tuve un tema personal. No, los demás, creo que había habido hasta un tema de algún regidor que pidió que se cambiara. Yo no se me dificulta el día y el horario. Lo cambié por un tema extraordinario que tuve, una situación familiar, pero yo la verdad no lo veo. A lo mejor habría que valorarlo, a lo mejor llevárnoslo como tarea que yo pudiera hacer y en un momento dado hacer una modificación. No, puede ser más temprano, para que digamos, más el día o en la tarde o en la noche que ya terminamos. No, no lo veo, pero no para que... A lo mejor déjame revisar que tanto pudiera hacer temprano. ¿Por qué? Porque regularmente, donde yo, o sea, este, la mayoría de la gente que tiene alguna audiencia, más me las dan, no sé, de las 10 a las... de las 9 a las 11, por decirlo así. Entonces, ya, a lo mejor a la una, pues ya estoy más desahogado, pero lo revisamos. Yo lo reviso ahí en la agenda que tanto de lo que tenemos ahí pudiera, y si no, mandarlo más tarde. Pero... ¿La tarde o noche, no? Mira, el tema de llevarlo a la tarde o noche es más complicado, más desgastante, porque ya, este, si de por sí, digo, a veces, yo creo que lo llevaría no solamente por llevarlo, yo habría que valorarlo y que pudiera ser más temprano, yo no estaría que fuera más... ¿Y cuál va a la tarde o no estaría por llevarlo? ¿Qué, qué, 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 qué.